¡Suscríbete al canal! En mis inicios comencé con la carrera de trompeta, que terminé en el Conservatorio Superior Óscar Esplá de Alicante. Posteriormente seguí con dirección de orquesta, que lo he realizado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y posteriormente acabé con composición. Desde pequeño siempre me llamó la atención la dirección, y en el mundo de la dirección me metí bastante joven, con 18 años, y comencé a dirigir en diferentes bandas. Y eso es lo que me llevó a terminar y a realizar la carrera de dirección de orquesta y coro en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Con la composición me pasó más o menos lo mismo. Desde muy pequeño siempre realicé pequeñas composiciones propias, y llevo un momento en que sentí la necesidad de conocer en profundidad cada uno de los lenguajes compositivos y sus maneras de realizarlo. Y por ello decidí venirme a uno de los centros referentes en España, el Real Conservatorio Superior de Madrid. Un director tiene que dirigir musicalmente siempre, sea mi partitura o sea cualquier partitura. La técnica siempre va supeditada a la musicalidad. Todos los conocimientos que he adquirido en dirección me han sido fundamentales para la composición, todos y cada uno de ellos. El hecho de conocer la orquesta, cómo suena, cuáles son las tímpricas resultantes de las diferentes combinaciones de instrumentos, es un conocimiento esencial para buscar nuevas herramientas en la composición. Soy un compositor que siempre revisa, porque nunca estoy satisfecho con el resultado final. Pero no es porque no esté conforme conmigo mismo, sino porque cuando uno busca nuevos mundos, nuevos sitios a los que ir con tu música, siempre haces cosas que están bien y cosas que están mal, porque estás andando sobre tierras que nunca antes has andado. Entonces las correcciones son fundamentales siempre. Realmente lo que yo compongo es lo que yo creo que tengo que hacer, no tampoco por el público. Que sea más cercano o más lejano al público es algo que llega después. Componer y la docencia es algo que va unido. No hay mayor aprendizaje que conocer y estar en contacto con tus alumnos para renovarte cada día. Un compositor que no sale de casa es un compositor que está estancado. Cualquier experiencia que tienes con compañeros o compositores, todos siempre valoramos el trabajo que hacemos con ellos. Pero siempre uno tiene cosas que sacar de cualquier compañero. Siempre. Siempre hay un timbre, siempre hay una estructura, siempre hay una manera de pensar, siempre hay una combinación, siempre hay un camino. Siempre hay cosas que dices, mira, no lo había pensado de esta manera. Insisto en que siempre sacas de cualquier persona con la que te relacionas, sea tu profesor o sea cualquier instrumentista. Porque de los síndromes ciencias aprenden muchísimo también. La carrera de un músico es una carrera muy exigente que requiere muchísimas horas de estudio y de trabajo. Compatibilizarlo con la vida social a veces es complicado. Porque los fines de semana la mayoría de los músicos tenemos conciertos, tenemos ensayos. Pero creo que organizarse es la solución. Y cuando uno se organiza y madruga, el tiempo te da para hacer muchas cosas. Hacia la luz es una obra que está compuesta en estructuras, en texturas. Y hay un momento en la obra, en el desarrollo de la obra, en el que la música cambia de sonoridad. Y ese extremo de sonoridad simboliza la luz en el desarrollo descriptivo que tengo sobre ella. Y debido a eso se me ocurrió la idea de poner este título hacia la luz. Esta obra se ha desarrollado a lo largo de un año, desde su creación hasta sus revisiones, sus posteriores revisiones. Una de las problemáticas que creo que tenemos los compositores es el intentar superarnos a nosotros mismos. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que esta es una obra que marca un punto de inflexión en mi carrera compositiva. Es una obra que no tiene nada que ver con todo lo que he hecho anteriormente. Cuando uno intenta salir de su zona de confort, siempre te lleva más tiempo el pensar y el intentar llegar a sitios en los que no has llegado. De hecho, no. Tengo ahora un encargo y en los próximos meses tiene que estar terminado. En mi forma de trabajar siempre hay variaciones entre pequeñas variaciones, puede haber entre una y otra obra. Pero es verdad que cada uno de los compositores tenemos una forma de trabajo. Y en mi caso suelo siempre trabajar el material que voy a utilizar. Realizo un montón de bocetos de materiales y sobre todos esos bocetos luego escojo aquellos que más me han convencido y aquellos que vienen en mi idea primigenia, aunque siempre puede haber variaciones en los gustos o desde la esencia. Y posteriormente, cuando tengo todo el material y por supuesto he pensado en la estructura de la obra, comienzo a cada una de las partes como un collage, crearlas e ir desarrollándolas. La orquesta sinfónica del Raco Solatorio Superior de Madrid es una orquesta con muchísimo nivel y hoy en día la dirige Jesús Amigo. Y espero que, creo que van a hacer una versión estupenda y estoy deseando poder escucharla. La orquesta de Madrid es una orquesta de alumnos, estudiantes, no habituados mucho a tocar música contemporánea. Entonces supone un reto para ellos, sobre todo, cambiar un poco el chip, el concepto de estar tocando Schumann o Mahler a tocar una obra contemporánea en la que todo no tiene que ser tan sumamente preciso y exacto. Entonces, sobre todo en esta obra que ha escrito Alonso, que maneja muchas texturas orquestales con entradas y salidas de instrumentos que varían la densidad y que lo que quieres hacer es un conglomerado de sonoridades, no unas notas determinadas, pues hay que convencerles de que lo que se oye de fuera no es lo que ellos están tocando, su pequeña parte. Pero bueno, poco a poco lo hemos trabajado y yo creo que el resultado será bueno y sigue siendo un reto para ellos también, el llevar a cabo un estrella de ese tipo. Es una obra que su esencia la marca la combinación rítmica y tímbrica entre todos los instrumentos. Y todo ese cúmulo de pequeñas gotitas crean una masa sonora que es lo que he intentado buscar. Yo escucho más barba, y escucho barba, y es... Barba, es más. La Luce es una obra en la que toda la orquesta se ve que trabajan diferentes tipos de timbres que normalmente no se suelen sacar normalmente, y en la marimba especialmente se trabaja bastante el tema de efecto como en general, como ejercen toda la orquesta, y también va siempre con el piano y realizan siempre una misma labor que es generando un colchón de color y de efecto y me parece bastante interesante para generar la evolución de la música. La obra de Alonso me parece una nueva forma de interpretar lo que viene siendo música clásica porque siempre nos pasamos a un simple estilo de clásico y no salimos a nada más y la verdad es que la obra de Alonso creo que va un poco más allá de eso. Tiene parte muy interesante sobre todo para el violoncelo. ... ... Muchas gracias primero y solamente quería comentar dos cositas que creo que son importantes y son básicas para entender esta obra. Es una obra sobre todo basada en la sonoridad, en la sonoridad, entonces fijarse en el ritmo exacto no es algo importante. Gracias.